Hoy vamos a hacer una crema de brócoli, una rica sopa vegana sin ningún producto de animal, no mantequilla, no crema, no caldo de pollo, algo que ustedes pueden hacer en su casa, es muy barato, es una sopa muy saludable que tiene muchas fibras, muchos antioxidantes, muchas vitaminas y para esta receta vamos a usar brócoli, vamos a usar por lo menos dos moños de brócoli, es buenísimo, el brócoli siempre ha sido recomendado para evitar enfermedades cancerosas, tiene mucha vitamina A, vitamina C y los venden en los supermercados, ya sea en bolsas o pueden comprar moño y si quieren lo pueden enjuagar un poquito, no hay necesidad de enjuagarlo por mucho tiempo. También vamos a agregarle una cebolla, pueden usar media cebolla si quieren, pero una cebolla grande, a mi me encanta mucho la cebolla y vamos a usar aceite de oliva, vamos a agregarle aquí a la cazuela y esperar que el aceite esté caliente. Ya tenemos la crema de apio y la crema de hongos o champiñones, también veganas, estamos haciendo muchas recetas saludables, siempre es bueno cambiar el menú, se comienzan a freír la cebolla para que se caramelicen, para que tengan sabores y aromas deliciosas y después ponemos el brócoli, pueden ver el brócoli no tienen que hervirlo así crudo, solamente lo ponen y comienzan a freírlo, si le hace falta un poco de aceite le pueden poner, pueden usar cualquier tipo de aceite también. A mi me gusta ponerle semillas de marañones, si no tienen le pueden poner maní o pueden omitirlo, pero esto tiene hierro y también tiene nutrientes buenos, tiene mucho nombre en otros países como he mencionado en los otros videos y vamos a ponerle un puño y también vegetal, caldo vegetal orgánico, ya pronto voy a subir el video de cómo hacerlo porque algunas personas me han preguntado si pueden hacer, pero también los venden en supermercado, es un caldo que no tiene nada de producto de animales y se le agrega la cantidad que ustedes quieran y también ajo, me encanta muchísimo, si le dan clic ahí a la derecha arribita y los va a llevar al video cómo hacer ajo licuado, voy a agregarle leche de coco, si no tienen leche de coco le pueden poner leche de almendras o leche de soya y la leche de coco le da un rico sabor, solamente un poquito, el resto se guarda dentro de la refrigeradora y lo vamos a usar para otra sopa, una sopa de coliflor o de tomates o de espinaca, pero vegana, se comienza a mezclar muy bien y aquí la idea es de esperar que comience a medio hervir, todo comienza a oler fantástico en su cocina y saben qué, le vamos a poner cilantro molido, porque no tenía cilantro fresco, pero si ustedes pueden conseguirlo, pueden, no quise ir al supermercado y le ponen para que le dé un rico sabor, no le pongan comino, solamente cilantro y se espera que se comience a hervir por lo menos unos 4 o 5 minutos. Aquí estamos cocinando algo saludable, aquí en cocinemosjuntos.com cocinamos todo tipo de comida, ya estuvo la sopa, ya los brócolis están suaves, si quieren pueden dejarlo enfriar o lo pueden transferir a una pana, miren, wow, qué rico, ahora lo que vamos a hacer es comenzar a licuar, vamos a transferir todo parte por parte, no llenen su licuadora y si está caliente todo, tengan cuidado de no quemarse, pueden poner un trapo encima de la tapadera y lo sostienen para no quemarse, y pueden usar cualquier tipo de licuadora, esta licuadora que yo tengo aquí es buenísima y solamente un minuto, dos minutos, está listo todo, vamos a darle un minuto y medio, se enciende y se comienza a licuar todo, esta es una sopa para si ya los amantes del brócoli ya pueden comerla, no tengan miedo porque no tienen muchas calorías, después que se licúa, miren todo el puré, se va a poner a hervir un poquito más, por unos 4 minutos solamente, le agregan un poquito de agua si quieren o más caldo vegetal y una vez que comience a hervir ya está lista, rica y vamos a servirla y a comerla. ¿Qué les pareció? Es algo fantástico, bueno, para estar sano, para las personas que quieren perder peso, para las personas que son diabéticas, es una sopa que no tiene muchas grasas y si tiene grasas son grasas bajitas, que no van a causar problemas con su colesterol. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos ustedes y espero sigan viendo mis recetas veganas que estamos subiendo últimamente.